¡Suscríbete al canal! Es un logro para uno, cualificar, que es algo sumamente difícil, ya que son poquitos, son menos de 100 atletas los que vienen aquí en gimnasia a competir, que es algo sumamente difícil, que para mí es algo muy grande. ¿Qué te ha parecido el país? Muy bueno, ahora mismo me encuentro visitando ahora el país, que para mí eso es una de... a veces no tengo mucho tiempo para visitar los países y pues ahora estoy disfrutando un poco, que tengo dos o tres días libres y pues estoy visitando la cultura china. Gracias Luis, sigan ustedes con PrimeraHora.com Gracias. 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 Gracias.